Mábalo estaba haciendo pis 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 Me puse el drive y se me fue la mierda ¿Quién se te fue la mierda? ¿Rai? ¡Gauría! No, no, no Dice que al Ray se le fue la mierda Pero me dijo que el drive se le fue la mierda Siempre me echan la culpa a mi, señores ¡Gauría! ¡Gauría! Disculpen, disculpen Esta vez fue el drive Se me fue la mierda el drive Ahí vamos Vamos, 2, 3, 4 Ahora si, con todo, lo que está abrido, vamos Se lo apagó Ya se Marca paso Pero bueno Estamos en buena edad de Marca paso ¡1, 2, 3, 4! Que no sepas de esta raza fiel Que habitamos en medio de este infierno Viviendo libre, sí Corriendo libre, sí Libro, muerto, no hay opción aquí Es claro el reglamento a seguir Está muy claro que no hay del lamento No hay una lógica Instinto a amar Vida de perro Vida de perro sirve en libertad Pobre gente buscando felicidad Insaciables consumen de todo el mar ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Falsa vida vacía en superficial Y se mueren por estar acá En la teoría de la libertad ¡1, 2, 3, 4! ¡3, 4! Música ¡5, 5, 6! ¡5, 6! triple de... Pensaba donde vamos a dormir ¿Quién sabe cuándo ya nos comeremos? Anochece y amanece el sal En la ruta muertos de brindar Pobre gente buscando felicidad Insaciables consumen de todo el mal Falsa vida vacía es superficial Y se mueren por estar acá En la cauría de la libertad Gracias, hasta siempre